www.feyyaz.com 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, reglas! ¡Gracias, reglas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ti ove malce! ¡Hacias! ¡Oni igraje tamo! ¡Uy! ¡Cao modricos del Slovakia! Ah, no, no, no... Pero no, 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 ni siquiera. Pero no, 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 no. Sí, sí, es tu, sí, sí, de ahí, no, no. ¡Susí, Marko! Si, perdón, ni siquiera, 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 ni siquiera. ¡Da,幹an, vi, tene! ¡Inemo, ¡da,leben! ¡A ver, David, ve! ¡aton, mire, fau! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Napadi ha! ¡Beber Savet Sahaslo 15€ ¡Gracias con la vola! ¡Gracias con la vola! ¡Sólo vamos a hacer mi Müca apartado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, axla, veste! ¡Venga! ¡Vezlajte! ¡Bliže 10, des estáooo! ¡Ten المato senna! ¡Bien! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hace Bórabe, Hace Bórabe, Hace Bórabe. Juzai, Juzai... Juzai. Juzai, Juzai, Juzai. Bucai bravo! Si, aquí está. Tienes que hacer? Je, no. Ya, no sé. Te vas a cruzar. Ivota brava, nunca haja oír. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡DI sino Muchas ¡Dan, en, de casa! ¡Faiggo! ¡¡Date inspeccionado, de Brava! ¡Suscríbete! 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 ¡Señor Lugun! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡En sweptir! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No vamos a la protruso! ¡Indice! ¡ Scotos! ¡Brata! ¡Vamos! ¡Br...! ¡ Excelente! ¡Bravo! Estilado... ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.